¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Gol de Hoy, toda la actualidad del mejor fútbol a un solo clip. El Barcelona cerró la liga española definitivamente con los goles de Messi y Suárez en una noche donde la responsabilidad de la derrota cayó en el hispano-brasilero Diego Costa. Tras el partido, las declaraciones de los jugadores blaugranas y colchoneros evidentemente daban a entender que ya todo estaba cerrado, aunque matemáticamente aún el atlético tenga posibilidades. El Camp Nou festejó el partido como la certeza de un nuevo título y ahora quedará en la liga una lucha entre los equipos madrileños por el segundo lugar y más abajo por saber quién más entra a Champions y quién es a Europa League. Tras la fecha número 31, el Atlético queda sobre el Madrid por dos puntos, el Getafe sigue cuarto con 50 unidades, Sevilla que ganó 2 a 0 visitando al Valladolid se pone quinto, Valencia tras su derrota queda con el último cupa copas y a la vez no aprovechó como local empato frente al Leganes a un gol y por ello se mantiene al margen con 45 puntos. El Real Madrid por su parte tuvo ayer la gran aportación de Karim Benzema para no resignarse en un partido que perdía frente al Eibar en el Santiago Bernabéu y esto no ha sido más que una confirmación de la buena temporada que ha firmado el francés en el equipo blanco. Si bien dentro de los planes del Madrid estaban traer un 9 que reemplazar al Gato, ahora con la llegada de Zidane y con el rendimiento actual del delantero, la Casa Blanca ha descartado una inversión de gran tamaño para esta zona del campo, pensando en cambio en rodear muy bien al jugador francés. Es por ello que hablamos del extremo belga Eden Hazard, quien se apunta como un firme candidato e incluso ya varios medios aseguran que hay un acuerdo entre las tres partes, Chelsea-Madrid y por supuesto el jugador. A esto, el diario The Sun agrega información comunicando que al belga se le pagarán anualmente 16 millones de euros, tendrá un contrato por seis temporadas y además el Madrid deberá pagar por él al Chelsea unos 100 millones de euros. El jugador más costoso en la historia del Barcelona fue entrevistado por el diario The Mirror en Inglaterra y con respecto a su futuro, aseguró que solo piensa en continuar dentro del Barça. Afirmó no tener en sus planes actuales un posible regreso a la Premier pues se especula que con la difícil temporada que ha tenido, puede llegar también su salida del Barcelona. Más del artículo con la entrevista a Coutinho la encuentran en OneFootball, el enlace lo dejamos debajo del video junto al link de descarga gratuito de la aplicación. Más sobre fichajes que se empiezan a establecer en la prévida del mercado de verano y desde Italia la Gacheta de los Sport asegura que Ivan Rakitic ya ha dado el sí a la Juventus de Turín, prefiriendo el equipo bianconero por encima del Inter de Milán y esto tras conocer que el Barça no lo tendría en cuenta para el próximo curso. Tuvimos que parar a Cristiano Ronaldo, quería jugar, fueron las palabras del vicepresidente de la Juventus Pavel Nedved con respecto a CR7 y el partido que el bianconero jugó por liga el día de ayer frente al Milan. Además, Massimiliano Alegría avanzó que la recuperación de Cristiano está a punto y presupuestan contar con él para el primer partido de cuartos frente al Ajax en Amsterdam. Rafael Varane sería la opción número uno para la defensa del Paris Saint-Germain luego de conocerse la intención del jugador en cambiar de aires para la próxima campaña. Pese a ello, si el Real Madrid no estuviera a favor de su salida, el PSG afrontaría el fichaje de Matis de Ligt del Ajax pero entraría en una nueva lucha con el Barcelona que incluso se especula ya tiene todo avanzado con el jugador holandés. Sé lo que pasará con él, pero no es el momento, estamos en plena competición, siempre queremos mejorar el equipo. Fueron las palabras de Bartomeu, presidente del Barcelona con respecto al defensor del Ajax y la selección neerlandesa. Es todo por ahora, suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para estar notificado con toda la actualidad del mejor fútbol. ¡Hasta la próxima!